La ex-eurodiputada de Vox, Mazalia Aguilar, que a fuerza de trabajo había conseguido ganarse el respeto de las organizaciones agrarias, incluidas las menos cercanas ideológicamente, por su defensa del campo español, se ha dado de baja del partido que contribuyó a fundar en su momento, estando incluso entre los primeros carnes. 74 años, mujer competente, valiente y de reconocido prestigio en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos, vicepresidenta tercera de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Las razones no son claras, pero puede deberse a su purga del partido en el nuevo grupo del Parlamento en Bruselas.